El ex integrante de Esto es Guerra no fue ajeno a los polémicos comentarios que Janet Barbosa hizo en su contra en el programa de Ethel y decidió responderle con un contundente video donde le restriega la fidelidad de sus seguidores. Nicola Porchela replicó el clip que califica de prensa amarillista al magazine de la hija de Gisela Valcarcel en sus historias de Instagram, que dijo Janet Barbosa. Al conocer que el ex de Anja Arizaga había regresado a Perú, Barbosa no dudó en recordar los escándalos en el que había estado envuelto Nicola, por lo que se burló de él pidiéndole de rodillas que se aleje de los escándalos. Yo estoy rezándole a mi melchorita para que Nicola, que está en Lima, no la friegue, no metas la pata por favor, no vayas a ningún evento, no hagas encerronas porque acá hay tentaciones para Nicola, sostuvo las rulitos.